Hola, buenos días, soy Gar Robles y les voy a contar de lanzamientos, eventos y contenido 100% original de Radio Cocoa. Esto es lo nuevo, la escena independiente. Llega la cachina. La cachina, la cachina, la cachina, la cachina, la cachina, la cachina, la cachina. El tercer festival de publicaciones independientes empieza ya, o sea, empieza el viernes 5 de junio para terminar el 7 de junio, ¿están listos? No te olvides de ir al centro de arte contemporáneo, anda y vacílate todos los fanzines que hay allá. No tienes idea qué hacen con la ropa que regalas. El movimiento mundial Street Store está haciendo algo súper grande y personalizado con toda esa ropa que está destinada a la caridad, ¿ya? Si quieres cachar más, solamente entra a nuestra página y mira el audio que está subido en la página web y también en nuestro SoundCloud, o anda a la fiesta. Miércoles 10 de junio en el Blues. Es el día. ¿Qué? La fiesta es el 10 de junio en el Blues. Bandas hijastras, bandas hijas, bandas disueltas. Este post es para que conozcan de ese mundo. Les presentamos un nuevo post de Radio Cocoa que presenta proyectos que ya no están, que ya no existen, pero de los cuales salieron otras bandas. Chequen eso esta semana en Radio Cocoa. Oigan, ¿saben quiénes son Porter? Una banda de Guadalajara que está rompiéndola con su rock experimental mexica, o sea, una banda top de Latinoamérica. ¿Y saben qué? Radio Cocoa habló con ellos. Un reportaje en nuestro archivo quedó de todo esto y lo pueden escuchar en el link en los comentarios. Y ya, se terminaron los The Dock este 31 de mayo. Nosotros tenemos en nuestro archivo videos, contenido editorial, entrevistas y fotos para que no te olvides del festival de cine documental más importante del país. Y bueno, con eso vamos terminando. Les agradecemos por... Eso fue todo. Nos vemos la próxima. Soy Garrobles y... Adiós.